Estados Unidos permanece atento a la escasez en la cadena de suministros a nivel mundial, que puede afectar los precios de bienes de consumo, como la ropa y la tecnología, ralentizar la recuperación económica, la cual está al borde de la temporada comercial más activa del país. Tenemos el caso de países tercermundistas como Venezuela, entre otros, en donde lastimosamente esta escasez de productos de primera necesidad, como medicinas, rollos de papel higiénico, es muy común desde hace más de 12 años, en donde impera el hambre y el robo y las injusticias del gobierno autoritario de Venezuela. La escasez de oferta en víspera de la temporada de compras navideñas puede afectar la recuperación de la economía estadounidense. Es este un ejemplo para tener en cuenta, mis amigos, ya que la preocupación que existe de muchos estadounidenses se está empezando a notar. Jamás se había visto que en Estados Unidos se presentara este tipo de desabastecimiento, en donde incluso el calzado deportivo, juguetes y sin descartar los disfraces infantiles para estas fiestas de Halloween, los cuales se han convertido en estos días en un objeto de deseo en los Estados Unidos, pero que debido a esta crisis mundial puede escasear. Este problema ha comenzado a reflejarse en mis amigos, en el precio de los alimentos, como también en los televisores y automóviles. La Casa Blanca, por su parte, este miércoles recibió a líderes de varios puertos del país y de empresas líderes internacionales para discutir las dificultades que han surgido en las terminales. También asistieron a la reunión ejecutivos de las grandes empresas de las cadenas de transporte de mercancía del país. Después de la reunión, Joe Biden anunció que redoblará sus esfuerzos para evitar retrasos en el envío de productos en los próximos meses de este año. Los expertos dicen que las empresas estadounidenses no solo enfrentan escasez en la cadena de suministros para producir bienes, sino que también enfrentan escasez de trabajadores en los meses previos a Navidad. La acumulación de esta situación, mis amigos, ha convertido este cuello de botella en una verdadera presión sobre la economía estadounidense, puesto que después de año y medio de contención, el entusiasmo de los consumidores ha aumentado drásticamente y la escasez a su vez ha hecho subir los precios, como por ejemplo el precio de la carne y la gasolina, que ha subido considerablemente en el último mes. Mis amigos, hasta aquí este reporte informativo. Esperamos ansiosamente sus comentarios e inquietud. Hasta una próxima edición. Dios los bendiga. ¡Gracias!